Día 8, son las 9 y 45. Ahora va a venir mi madre a buscarnos y nos va a llevar al aeropuerto. Tengo ya las actividades, están luchando aquí y organizándome las actividades de hoy. Lo que va a vivir este chaval va a ser espectacular, no tiene precio esto. ¿Sabes cuánta gente quería venir conmigo a Nápoles? Desde los rascacielos de Nápoles... ¡No, perfectamente! ¡Sí, te vemos! Pues estate preparado. ¡Vamos, vamos! ¡Uy, mi guapetón veo! Venga, vamos directamente a maldito Roger. Ven para aquí. Esto va a ser una puta locura. Roger, estamos en el aeropuerto y ya no es coña. Dime tu sentimiento en el pecho. Esto, la verdad, es que estoy muy emocionado. Es muy real esto. Estamos ya aquí. Al de Umenja, estar poco para Nápoles. La pregunta es, cuando tú entraste en la primera entrevista de trabajo que yo te hice, ¿Tú te esperabas que seis meses después estaría en el aeropuerto yendo conmigo a Nápoles? No han pasado ni seis meses y la verdad que no había ni un pensamiento en mi cabeza de acabar aquí. Esto que es de periodismo, ¿eh? De youtuber. De youtuber famoso. Estamos aprendiendo a ser blogueros. Hemos pasado el control y mira que el Roger llevaba una cara de delincuente bastante espectacular. La verdad es que hemos venido con tiempo, ¿vale? Son las once y tenemos que estar dentro del avión a las doce. O sea, tenemos tiempo. Vamos a hacer un road trip por el aeropuerto. De Ingrid, eso ya es en búsqueda de material a la desesperada. El dilluns siempre hacemos postres o faig postres, porque es un dilluns sí, un dilluns no que estoy sola. La sorpresa del día es. ¿Prefereces estar sola o acompañada? Bueno, también se está en blana, pero... Pero a mí me vas decir que también... Pero también está bien, también está chulo estaría con el pod que has posado y tal. Aquí no en parla ningú. Hemos hecho 70 pirámides de cada, de pistachos y de cláxicos y de semipredos. Como que no loco, con los semipredos en los semipredos en lo que vamos a hacer. Es que es malo, ¿no? Es malo. Compramos un peluche o algo para la pizzería, algo así de este estilo. Compramos un... un torillo pequeño, una sevillana. Un torillo. Estoy en busca del canelino fregreo. Un torillo de este para ponerlo en la pizzería. Para llenar. Para llenar. Pon salve a God. Estamos aquí en el Starbucks, ¿vale? Tomando algo porque nos quedan dos horas para el avión. Y vamos a ver el lucheno que me envía un audio a ver qué quiere. Sí, sí, sí. El lucheno nos ha conseguido ya una cita para ir a un casificio de Argero a la de un amigo suyo. Vamos a ponerle el gorrito al Roger y se va a poner a hacer ahí fior de lates como un loco. El Roger iría al cabrón de Eric, mandaste a Nápoles. Bueno, pero tú tienes un unboxing, ¿vale? Pero yo tengo un unboxing. Ha arribado a este pedido. ¿Ves lo que es o no? Ya le has parado más tiros. Mira lo que llega. Corta vos de pizza. Conellado y un gracias, ¿eh? A ver, pero mira cómo se ha encurrado, ¿eh? Oh, vas como un tiro. Está molado o no. Y mira esto. Esto es la joya de la corona. Pero yo creo que le habríamos de dar al Pep. No sé por qué. ¿Lo ves o no? ¿Lo ves el detallito o no? Oh, oh. Eso he pensado a la tuya madre. Eso no le mola. Yo era para la pizza y con soporte. Yo creo que sí. Pues ya está. Vamos a ver si podemos llamar a Katia, que la conocéis, de Excelencia en Olana. Tengo tres fillas. Angelica, Anita y Daterino Caramela. Daterino Caramela, el antico Comodoro, todo esto. Porque le dije en su momento que si me podía pasar el tema del contacto, del casificho, que le hacían masaje a las búfales, escuchaba música clásica y todo esto. Se me da un poco de sensación de decir, como si fuera un pezón, ¿sabes lo que te quiere decir? Pero si le dije el viernes, me dijo, un rato después te pongo a llamar, eh. Viernes, sábado, domingo no respondo al teléfono. Entonces, voy a ver si me puede llamar ahora, a ver qué me dice. Encima ven si te quiero llamar de eso, que esto, apenas aprendo el aéreo de eso. Esto es una paradoja porque Katia está viniendo a Barcelona y yo me estoy yendo a Nápoles. Nos cruzamos. El Roger se ha comprado un libro de cómo aprender a negociar, cómo se llama el libro, que no te digan que no, no sé qué, para que le suba el sueldo, para hacer una negociación de subida de sueldo y está planificando todas las estrategias. Que no me toquen los cojones. ¿Qué va a ser lo primero que haremos en Nápoles, Eric? Lo primero es rezar para que esté el coche ahí. Eric, a partir de ahora, quiere ir así. A ver, pica tú. O sea, hasta que comience el servicio así, porque no os enbruteu. ¿Pero que estoy a un matadero o qué, tío? Mira que nos hemos de poner a partir de ahora. No es broma, eh, Raúl. ¿En serio? Eso es impresionante. Es como por humillarnos, esto. Esto no es gente napoletana. ¿Y aquí qué guardo? ¿Es para la tele aquí? Claro, aquí hay algo. Le estoy proponiendo una idea aquí de vídeo a Eric. A ver. Que me molaría hacer como una cata de dulces del... ¿Del Luciano? Del Luciano. No sé si lo sabes, pero mañana en el Luciano solo se hacen... ¿Cómo se llama? Sí. La cépola de San Giuseppe. O sea, solo se hace un dulce. Caso cuñerón. Es el día de San Giuseppe, el día del padre. Mañana es el día del padre. ¿Lo sabes esto o no? Sí. Toma ahí, toma ahí, toma ahí. Pero el miércoles si quieres podemos ir probando una cosa pequeña de cada. Y pones nota y pones historias. Hacemos una puntuación y tal. ¿Te ha molado la idea o no? Me ha molado, me ha molado. Imagínate que te cambie de rol y ya pasas de ser pichero a ser cámara. ¿Te molaría o no también? Te diría lo suyo. Familia, no sé qué está pasando, que el Airbnb no nos... O sea, en plan, me parece que no tengo ningún viaje. No tienes ningún viaje reservado en Airbnb. Imagínate que no nos vamos a Nápoles. Ahora el bajón que sería de golpe. Pero cómo puede ser, si cancelan te te avisan o algo, ¿no? Es que no, no te cambian. Qué loco. Estamos buscando el Airbnb muy loco. No sé qué pasa, que no tenemos Airbnb. Sí. Vamos corriendo, que están cerrando las puertas ya. Nápoles, 10 y 39. ¡Wow! Esto no es por cabrón, ¿eh? Tiene un buque. En el fondo tiene él, callada. La verdad es que hemos venido con tiempo, ¿vale? Estamos ya entrando en el avión, ¿vale? Ya primera misión, parece que ya lo hemos hecho. Lo primero es entrar en el avión. Lo segundo es que el coche esté en su sitio. Y lo tercero es que tengamos Airbnb. De momento solo tenemos claro lo primero, el avión. Estamos debatiendo quién se merece pasillo y quién se merece estar en el medio. Pedra todo al rato. Sí. Me respetan muy poco los rangos aquí. Vale, a ver, estamos yendo para el coche, decía el Roger. No, aquí no te lo robarán. Ahora empezar a ver en qué barrio lo tengo aparcado para que entienda lo que le puede haber pasado al coche. Estoy todos estos días preocupado por el coche. Muy underground. Claro, es que estoy en Nápoles. ¿Sabes cómo se está entrando al coche? Estoy empezando a hacer para ver si veo algo de luz. ¡Mira! ¡Mira! ¡Ha estallado! ¡Ha estallado como la puta! ¡Holo! ¡Hastaba cagadísimo, cabrón! ¡Hastaba cagad! ¡Hastaba cagad! ¡Hastaba cagadísimo, cabrón! ¡Hastaba cagadísimo, cabrón! Llegados en Nápoles ya. Diez minutos de Nápoles y yo estoy ya, mamá. Estoy empezando a entender el concepto, pero poco a poco. Un rato, un rato. Pero estos días hay que aprovecharlos mucho, Roger. A ver, el Roger está muy impactado de que aquí las normas son otras. Estamos en Sorbilo ya. Hemos decidido con el Roger que vamos a hacer todas las pizzerías, ¿cómo te puedo decir? De manual. O sea, incluso de novato. Y me atrevo a decir que tenemos que hacerlas todas. Nos han llegado las pizzas que las grabe el Tito Roger. El Roger se ha pedido la Carmela y yo la Margarita clásica, ¿vale? Repetimos la operación de la semana pasada. Primera pizza en Nápoles. A ver qué es. La primera de todas. ¿Qué me dices? Aquestos son los 25 minutos más importantes de la vida aquí. Esto es la chicha rosa que gasta el poto 100%. Esto de ahí no hay payo, ¿no? Aquí no hay payo. Épica, no sé. Pepe, hoy ha llegado un regalo, ¿vale? ¿Quién regalo ha llegado? Está muy chuletón, ¿pero has visto el toque? Pero aquí lo has regalado. El culinario. A ver, el Pepe está chuletón, ¿eh? A ver. Ha sido impresionado. Mira, mira, estaba el mono, ¿eh? Ahora estamos yendo a Nerviambi que he pillado mientras estaba en el sorbilo. Que vais a ver las lliteras en las que va a dormir el Roger. Os va a molar seguro. Estamos llegando al apartamento, ¿vale? Ya está, ya está. ¿Luigi? ¿Señor Luigi? ¿Luigi? 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 ¿Señor Luigi? No, estamos cercando a Luigi, Manuela. El Luigi es un máquina, el tío nos ha intentado estafar, pero bueno, hemos tirado fuerte y ahora vamos a dar una vuelta por aquí. Come, come. Por Sanápolis. Por Sanápolis. Venga, familia, que son las 8, venga, venga, tú toma aquí. Todo el mundo, va, va. Cada uno una planta. Sí. Es bastante. ¿Qué opinas de que haya gente que viene con chupetones al trabajo? Una falta de respeto para los que no tenemos chupetón, ¿no? Cada cosa que pensamos la tenemos que decir en la cámara. Es una putada esto. Ojo que el Roger va a probar por primera vez zépolas de San Josepe. Mañana va a estar todo lleno de zépolas de San Josepe. A ver, Roger, no, ¿cuál cosa que debes saber, eh, Roger? Bueno, Roger, no te digo solo trabajar. Podemos comer de eso, va. Dice que no es necesario que solo trabajes, que puedes comer de la tarde. ¡Ay, ay! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Esto está guapo, eh. Bastante resultó en el abrigo napoleta que me he comprado. Hostia, y en la pizzería ahora mismo que debe estar pasando, Roger, ya a estas horas. A ver, chavales. Están a venir problemas en el servicio de hoy. Algún contratiempo. Más bestias, más animales, más titanes. No, en serio, estamos al Dream Team, así que vamos a seguir siendo. Bueno, ahora... Agüí han tenido un patito. Es que ha hecho un refresco, al pal. Ahora ha comenzado. Ahora ha comenzado. Ahora ha comenzado de nuevas. Es que no digo nada. Es que en serio no digo nada. ¡Qué minuto! Una vuelta por aquí, por el Lungo Mare, que el Roger se está poniendo sentimental y todo, y luego nos vamos directamente para el Estadita, no sabéis la locura que se monta ahí en un momento. Gerard, el problema es que cuando ponemos cuatro en el horno, ¿no? Bueno, si las paso yo, que estoy preparando y tal, la última se arriba sopliendo. Estoy retirando una mica las brasas, porque pueda poner la pizza en el lugar donde la pone normalmente, sin que llegue tan justo al horno. Pero a esta distancia son tres llits que te hacen patir necesariamente. La primera marinara que se va a comer en Nápoles. Creo que el tomate no es lo fuerte que tendría que ser. Pero es que tú estás acostumbrado a tomates muy potentes, tú, ¿sabes? Yo creo que es la primera marinara que pruebo aquí. Me ha gustado bastante. Vamos ahora con la Margarita a ver qué tal está el tema, ¿vale? Está buena la Fierdilate. Pero me ha matado más la marinara, ¿eh? Te digo la verdad. A ver, familia, hoy estamos muy de capa caída, ¿vale? Entonces, demá, antes de comenzar, el Gerard se va a preparar un discurso de un minuto, animador, orientador por el equipo. Estamos en el apartamento, ¿vale? Estamos en el apartamento espectacular que hemos cogido a última hora para mí, para el Roger, que la verdad es que está muy bien planteado, está bien planteado. Aquí tenemos donde voy a dormir yo bastante presidencial y para respetar los rangos un poco, el Roger va a dormir aquí. A ver, Roger, estírate aquí para que vean lo justo que entras. A ver, a ver, tienen el respeto de dejar este huequicillo por los pies del Roger. Hasta aquí, el octavo o el noveno día de la vida de un pizzaiolo, lo que se viene mañana no tiene ningún sentido. Vamos a empezar en el laboratorio del Luciano, que mañana es el día del padre San Giuseppe y todo van a ser sépolas de San Giuseppe. Toma ahí, toma ahí, toma ahí. ¿Has preparado para comerte 15, 16? Las que toquen para adentro. Mañana vamos a ver búfalas. No.